Hola, aquí está Parece ser muy picante, vamos a ver qué onda ¿Puedo un año? ¿Puedo un poco más? ¿Puedo usarlo? Ah, ya me hagan, ¿cómo es eso? La están timbeando ilegalmente, boludo Era un coso de tingarito, era ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo No estoy exactamente en China Pero sí me encuentro en el barrio chino de Nueva York Hay nueve barrios chinos en todo Estados Unidos Este es el segundo más grande de todos El más grande está en San Francisco Y dicen que aproximadamente en Nueva York Viven un millón de personas de origen chino Y la mayoría de ellos se encuentra acá Y esto me trae cierta reminiscencia de lo que es chino Obviamente mezclado con Estados Unidos y la mar en coche Pero la verdad que me trae hermosos recuerdos de mi vida en este gran país asiático Estamos en la plaza del barrio chino Y me siento como si estuviera en Beijing No se nota que es de Estados Unidos Salvo por algunos extranjeros como yo Que también podrían estar en Beijing Está toda la gente haciendo exactamente lo mismo que podría estar haciendo en cualquier plaza de China Jugando al Machián, a las cartas, bailando Es China esto, gente Es el fiel retrato Con la fiebre del oro que sucedió en la costa oeste en 1850 Muchísimos chinos migraron especialmente a San Francisco Por eso tienen el barrio chino más grande La mayoría de los chinos que vinieron son de origen cantonés Y alrededor de 1870 hubo una crisis con el tema de la fiebre del oro en la costa oeste Y muchísimos empezaron a migrar a Nueva York para buscar oportunidades La primera persona china que se instaló acá lo hizo en 1850 Y tuvo una fábrica de cigarrillos A los chinos les encanta fumar Fuman, que da calambre Y se llamaba Aken Y a partir de ahí empezaron a instalarse muchos chinos alrededor de él Formando toda esta comunidad que sigue hasta el día de hoy Y el barrio en chino se llama Niyiyo Esquapú Y si pueden ver todas las calles Como sucede en el barrio chino de Buenos Aires Están escritas en este caso en inglés Y también su respectiva traducción en idioma chino En realidad en fonética Acá al lado del barrio chino estaba Little Italy Que era el barrio italiano Pero en realidad se fue medio mezclando Y los chinos fueron copando más los otros barrios Y de hecho el metro cuadrado acá está mucho más barato De lo que es en el resto de Nueva York Es más barato el barrio chino Incluso comer en el barrio chino es más barato en unos restaurantes Que en el resto de Nueva York Hay muchas cosas así tipo for sport Para podríamos decir entre comillas el turista O el propio estadounidense que quiere venir para acá Pero también hay muchas cosas para el consumo de los chinos Que residen en este barrio ¿Qué es el barrio chino? ¿Qué es el barrio chino? ¿Qué es el barrio chino? No es el barrio chino, no es el barrio chino ¿Es el barrio chino? ¿Tienes el barrio chino? ¿Tienes el barrio chino? ¿15 pesos? 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 ¿Qué es eso que está buscando? No importa el lugar donde se encuentre el supermercado chino, no te aceptan tarjeta ni de casualidad, efectivo. Al menos por un dólar, dale. Por favor, tengo que ir a sacar el cajero, aceptarme tarjeta. No me hagas gastar dólares oficiales. ¡No! Usted me va a decir, Topo, un restaurante chino kosher vegano no existe. Pues miren ahí arriba, ya vamos a comer acá. No lo puedo creer, un sueño hecho realidad del paraíso en la tierra. Acá hablas chino y sos uno más del montón, no se fija que tenés cara de extranjero, nada. Ah, y acá, típico, para el que no entiende, con las fotitos, vienen los... Los chinos tienen una cuestión con los vegetariano, que es que tratan de imitar el plato, va a decir, un poco común. Uh, está en la carne asada de Sichuan, que jamás la he probado. Sichuan es una zona de China donde todo es picante, incluso acá le ponen un cosito de picante y vamos a probar la hora. Vamos con esto. Me voy a comer ese pan de Stocka. ¿Cituan es una qigurl? ¿Es un pan de jabón? ¿Es una pan de jabón? ¡No es, pero no peo mucho! ¿Puedo hacer el pan de jabón y ¿cuáles algo de hieros? ¡Era mucho gusto de comer! ¿Debería a mi pan, ¿debería? ¿Debería a mi pan? ¡¿Bai pan! ¡Bai pan! ¿Safoche está en la lista? ¡Lokuja! ¡Lokuja! Le horneo ya voy a ir. ¡Gracias! Mmm, té rojo, chino ¿Cuánto hacen que no he tomado esto? Estos son los platos, claro, con razón eran tan baratos El cuenquito de arroz, que debe estar un dólar Porque siempre están así Y este es el plato de 7 dólares Parecía barato, pero claro El tamaño era bien diminuto Un pequeño appetizer Xiaoqi se dice en chino Parece ser muy picante Vamos a ver qué onda Me sale el dragón por la boca Puro fuego Yo voy a hacer algo que para China está muy mal Que es esto Me meto el arroz a esto Y se rebaja un cachito Lo picante Tengo acá a mis vecinos de mesa Que son de mitad Bangladesh Mitad estadounidenses Y que también tienen un canal de YouTube También tienes un canal de YouTube Sí ¿Cómo se puede seguir a ti? Y me hubiese un canal de YouTube Lo que podemos agregar Y que es lo que es Klai Kadeshi Y que son los lovers de Maradona Maradona, campanadas, campanadas We love Argentina Lo amo, las amigas Lo amo Argentina cuando Argentina ganó la campeonata, la campeonata mundial es verdad, Argentina y Brasil wow y las personas luchan, literalmente luchan y hay un gran fan las personas son tan espirituales muchas gracias como decimos en chino, como decimos en chino mammanchi mammanchi buen apetit como bien, amay tan quieta si es bien si es bien, añada 10 dólares con 75 el almuerzo estás mal, pero no tan mal acá están estos lugares que te venden los peces vivos que es una de las cosas que más detesto de China creo que por ahí la única que detesto posta de China ahí te venden helados chinos lo cual no hay nada más falso que helado chino no existe el helado viene de Italia salvo uno así medio especial que hacen en Harping en el norte que no es el que está acá después el resto es italiano no vengan con helado chino porque no existe toda la ropa acá en la vereda pero ropa al estilo chino es la moda de allá esto así, salís vestido como si estuvieras en pleno Pekín pero estás en Nueva York 15 dólares ahí el saquito le digo que no es caro acá está todo bien barato de hecho también hay mucha ropa de marca apócrifas como se dice que bueno, se consiguen estos lares en este callejón de acá están todas las peluquerías y estoy viendo que está más barato de lo que me dijo la otra mujer acá en este por ejemplo están 10 yuanes los cortes pero... vamos a meternos... acá hay como un sótano nos vamos a meter ahí y vamos a ver qué onda maldita sea, está cerrado parecen re turbio, ¿no? como si estuviera entrando a un... jajaja Piringundín la están timblando ilegalmente, boludo era un coso de tingarito, era en teoría acá es peluquería también por favor ¡Hola, hola! ¿Vamos a repetir un nombre de noces? ¡es un nombre de noces! ¿En qué lugar de refuerzos de China? ¡Béigín! Yo vivo en el búdol ¿Péigín? ¿Péigín, qué lugar de refuerzos de China? Yo vivía en México, en España yo vivía en turquán en Cámbassu en Cámbassu en Cámbassu Yo vivía en Cámbassu en Cámbassu ¿Vo a Cámbassu en Cámbassu? ¡Guanjú! ¿Vo a Cámbassu en Cámbassu? ¿Vo a Cámbassu en Cámbassu? ¿Has ido a muchos otros lugares? Sí, vine. Yo he ido a muchos de nosotros, yo ya estoy en México ahora. ¿No te ahorita en Argentina? Yo, en Argentina. ¿Ne bueno? ¿Nos dicen, ¿por qué en inglés? No. No. En el problema ¿Todo es así? No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí.